Inventario 18BE41038 corresponde a una camioneta Chrysler Journey modelo 2011 color plata Esta camioneta es una recuperación de robo Pequeñas abulleduras en el cofre Es un motor aparentemente completo Cuenta con caja de fusibles, computadora, portafiltro de aire El aceite de motor sucio Cuenta con su batería Sus rines de aluminio y llantas 40% de vida Para brisas nos alcanza a ver dañado El espejo completo Pasamos al interior Las vestiduras de tela en la camioneta es automática Cuenta con estéreo Cuenta con antena Cuenta con accesorios de la cajuela Cuenta con su llente de refacción en la parte baja Cuenta con su llente de refacción en la parte baja Cuenta con su llente de refacción en la parte alta de refacción en la partejal